Bienvenidos al top 5 de criaturas y leyendas misteriosas que posiblemente existieron, así que os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis mucho. Número 5. El hombre lobo. El hombre lobo es una persona que se transforma en un lobo, o una criatura similar a un lobo durante la luna llena. La leyenda del hombre lobo podría estar basada en trastornos médicos reales, como la hipertricosis. Un trastorno que causa el crecimiento excesivo del vello en el cuerpo, o la rabia, que puede provocar un comportamiento agresivo, similar al de un animal. Y además, la existencia de personas viviendo en condiciones salvajes y su miedo ancestral a los lobos, también pudieron haber contribuido a estos mitos. Número 4. El unicornio. Los unicornios son descritos como caballos blancos, con un solo cuerno en la frente, asociados con pureza y gracia. Algunos historiadores sugieren que los relatos sobre unicornios podrían haberse inspirado en el rinoceronte indio, que tiene un solo cuerno proveniente. Además, el unicornio podría haber sido una mala interpretación de viajeros que vieron animales como el oryx árabe, cuyo perfil lateral parece tener solo un cuerno. Por lo tanto, esto ha podido llevar a bastante confusión en la historia. Número 3. El basilisco. El basilisco era un reptil legendario que se decía que podía matar con su mirada o aliento. Se le representaba a menudo como una serpiente gigante o un gallo con cola de serpiente. La leyenda del basilisco podría haberse basado en el cobra real, una serpiente cuyo veneno y postura intimidante podría haber llevado a exageraciones y mitos. La combinación de diferentes animales en una sola criatura también puede haber sido un intento de explicar la letalidad y el miedo asociado con ciertas especies venenosas. Número 2. Dragones. Los dragones son generalmente descritos como grandes reptiles voladores, a menudo con capacidad de descubrir fuego. Las leyendas de los dragones podrían haber sido inspiradas por descubrimientos de fósiles de dinosaurios, que los antiguos humanos interpretaron como restos de criaturas míticas. Además, avistamientos de cocodrilos, grandes serpientes y otros reptiles podrían haber contribuido a la formación de estas leyendas. Y por último, en el número 1 tenemos el kraken. El kraken es descrito como una criatura marina gigantesca, similar a un pulpo o calamar, que ataca a barcos y arrastra a los marineros hasta el fondo del océano. Los relatos del kraken podrían estar basados en avistamientos de calamares gigantes, que pueden crecer hasta 13 metros de longitud. Estos calamares habitan en profundidades del océano, y rara vez son vistos, lo que podría haber alimentado las leyendas sobre una criatura monstruosa y desconocida que vive en el fondo del océano. Te lo dejo a tu imaginación. Y hasta aquí el top 5 de criaturas y leyendas misteriosas que posiblemente han existido. Probablemente muchas de ellas son simplemente mitos o leyendas. Pero si quiere que alguna de estas existiera, déjenmela por los comentarios. Así que, nos vemos en la próxima. Adiós.